La palabra al senador Carlos Filizola. Sí, presidente, gracias. Este tema, nosotros, como ya se dijo, hemos tratado de lo aquí no hace mucho tiempo y hemos aprobado por mayoría la colegiación profesional. Y lamentablemente, lamentablemente, la colegiación profesional, hoy recibimos acá con el veto del Poder Ejecutivo. Distintos sectores de la sociedad, distintos grupos profesionales, en nuestro caso y en mi caso particular y de otras que estamos aquí presentes en la sala, hemos debatido este tema hace muchos años, en el caso nuestro en el ámbito del sector médico, del sector de la salud. Y hemos llegado a la conclusión, después de mucho tiempo de debatir este tema, de muchos años de debatir este tema, que es necesaria la colegiación, presidente. Nosotros consideramos que la colegiación, no sólo en el ámbito de la salud, de la medicina en particular, sino en los otros ámbitos profesionales, tanto el derecho, etcétera, en otros campos, la economía, etcétera, es importante que exista una reglamentación, una colegiación que no colisiona con el artículo que se dijo, con el artículo 42 de la Constitución, porque la libertad de asociación es cierta, está garantizado por el artículo 42 de la Constitución Nacional, pero al mismo tiempo ahí dice que la forma de colegiación profesional será reglamentada por ley. Justamente lo que estamos queriendo hacer es que se reglamente por ley el tema de la colegiación. Y esto va a permitir, presidente, el que se pueda tener colegiaciones, porque en cada ámbito se va a reglamentar también de forma distinta. Eso también hay que tener en cuenta, creo que no sé si se dijo ya hoy, que esta es una ley marco, este es un proyecto de ley marco, de colegiación, y después cada sector lo reglamenta de acuerdo a las particularidades que tiene cada sector profesional, digamos. Presidente, de ninguna manera esto va en contra de la libertad de asociación que tiene cada persona, de los derechos o las garantías constitucionales que existen en ese ámbito, y al contrario, la colegiación lo que va a hacer es que se tenga un mejor control, un mejor seguimiento, una mejor formación, capacitación en los distintos ámbitos del quehacer profesional. Hoy día, me remito al ámbito en el que estoy, o del que he salido, de la medicina, prácticamente no hay control, prácticamente no existe una sistematización de la actualización, de una serie de cosas que el médico, la médica debería hacerlo. Eso está muy abandonado, y creo que también en otras profesiones, Presidente. Entonces, al tener una colegiación, nosotros le estamos dando mayores garantías a la ciudadanía de que va a haber un mecanismo de control, de capacitación, de actualización, y que no cualquiera va a poder venir a ejercer, porque es lo que ocurre incluso en algunos ámbitos hoy, va a poder venir a ejercer la medicina u otra profesión, derecho, economía, lo que fuere, porque van a existir estos colegios profesionales que van a tener los requisitos, van a haber requisitos claramente establecidos al respecto. Entonces, Presidente, nosotros como bancada ya habíamos votado a favor de hecho de la colegiación en su momento, y nos ratificamos, consideramos que esto es positivo para el país, no solamente para cada sector, para cada profesión, sino es positivo para la ciudadanía que recibe el servicio de un profesional. Y es cuestión de reglamentar, vuelvo a decir, adaptar a cada profesión, obviamente, ahí hay que hacer los ajustes correspondientes que está previstos desde luego en esta ley marco, que es la que se quiere aprobar. Entonces, nuestra postura como bancada del Frente Guasú es rechazar el veto del Poder Ejecutivo y en consecuencia aprobar la colegiación profesional. Gracias, Presidente. Ratificarnos, sí, en lo que ya hemos aprobado en el Senado, Presidente. Gracias.